lo que voy a hacer es crear aquí dentro del lib una nueva carpeta que la voy a llamar útiles y aquí voy a crear un nuevo archivo dart que voy a llamar dialogues y voy a crear una clase llamada dialogues y lo que voy a hacer es importar importar el paquete material y el paquete cupertino voy a utilizar esta clase para mostrar diálogos de alerta también un diálogo un diálogo de progreso entre otras cosas voy a definir aquí un static y vamos a poner aquí static void y aquí pongamos alert que necesito que como primer parámetro me pase un bill context luego necesito que me pase lo que es el título aunque no necesariamente tendría que ser obligatorio ya que le voy a dar un valor por defecto, ponemos title y luego pongamos message y que más podemos pedirle un void callback y aquí on ok perfecto aquí puedes observar que omití escribir string porque obviamente al darle un valor por defecto de tipo string ya sabe automáticamente que este parámetro es de tipo string pero yo podría ponerlo también luego aquí lo que voy a hacer es escribir show dialog le paso el contexto luego necesito pasarle lo que es un builder aquí escribimos un builder el builder es una función que tiene un contexto aquí y aquí voy a retornar un cupertino cupercino dialog perfecto y aquí le paso shine aquí vamos a ver que nos dice que ya es deprecated debería utilizar algo en lugar de esto así que ahora vamos a retornar un cupertino al dialog vemos que necesito necesito pasarle un title un content actions y otras cosas que no voy a definir entonces por aquí le paso un title que va a ser un text y aquí le paso title voy a darle un estilo style text style vamos a poner font weight font weight punto volt y probablemente vamos a poner un size de 18 luego necesito pasarle lo que es un content seguimos por aquí content y voy a poner otro texto y aquí le paso message vamos por acá vamos por acá entonces font size 15 font weight font weight 300 y aquí vamos a poner lo que son los actions así que aquí necesito poner actions y aquí ponemos cupertino cupertino action set cupertino action set cupertino no cupertino dialog action aquí está cupertino dialog action Necesita que le pase un on preset Y también Un child Aquí vamos a poner text Y aquí simplemente pongamos ok Y cuando yo llame o presione este Cupertino dialog action Voy a poner aquí simplemente Navigator.pop context Para disminuir o minimizar este diálogo Guardo y me voy por acá a out API Voy a importar de utils lo que es dialog Y aquí si se produjo algún error Voy a mostrar el diálogo correspondiente Dialogs.alert Debería pasarle un contexto pero mejor Entonces aquí debería pasarle un context Context Y ahora si acá ponemos Dialogs.alert Le pasamos el contexto Luego le pasamos el título Sería error Luego le pasamos el mensaje Que sería e.message Y obviamente On ok Sería una función vacía Nada más Vamos por aquí Poder Nos falta algo Así Vamos aquí a sign up Y necesitamos pasarle como primer parámetro El contexto Aquí ponemos context Guardamos Vemos que todo está correcto El diálogo Si parece que todo está correcto Ejecutamos nuevamente Estamos aquí a la página de registro Escribimos nuevamente Test Test Arroba Test.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y nos muestra El respectivo error Perfecto Listo Ahora En este caso Probablemente yo ni siquiera Necesite pasarle aquí Un boil callback Esto lo estaba haciendo Porque iba a utilizar Lo que era Cupertino Dialog En lugar de Cupertino Alert Dialog Por lo tanto Entonces me voy aquí A Out API Y Lemino esto de aquí No lo necesito Guardo Perfecto Gracias por ver el video Entonces me voy atar